Muy buenos días a todas y todos. Para nosotros es un orgullo, para mí y para la Universidad, compartir aquí con el directoro ejecutivo, el licenciado Martín Gerling, de la empresa binacional Yacyretá, el vicerector, los secretarios y, por supuesto, los beneficiarios de las becas para estudiar en la Universidad Nacional de Misiones. Esta es una de las tantas acciones que venimos construyendo y trabajando de vinculación y articulación en cuestiones de interés mutuo que tienen que ver con el desarrollo social de los barrios, que está trabajando mucho y muy bien la empresa binacional Yacyretá y en la cual nos ayuda a aportar y colaborar en conocimiento, en transferencia de conocimiento, en la formación, en la capacitación y con alegría quiero decir que es uno de los proyectos que más satisfacciones nos está dando a la Universidad. Quiero agradecer también a la empresa EBI por la confianza en la Universidad Nacional de Misiones, que para nosotros es muy importante vincularnos con todas las instituciones públicas, privadas de la región y en esa línea estamos muy comprometidos desde la Universidad Nacional de Misiones. no solamente con la formación de recursos humanos y con la presencia de habilidades en nuestra provincia, sino también con estimular a los jóvenes misioneros a que accedan a la educación superior, que la educación es pública, gratuita y de calidad y en ese sentido ustedes pueden estar totalmente tranquilos que la Universidad de Misiones y que la Universidad de Misiones da carreras de altísima calidad. Todas sus propuestas académicas están acreditadas, tienen los más altos estándares nacionales, así que yo quiero que ustedes jóvenes apuesten a la educación como el desarrollo, crecimiento de nuestra comunidad y personal. Así que yo los felicito a todos, ustedes les felicito a Martín su compromiso, a la empresa por hacer los aportes importantes para nuestros jóvenes misioneros. Así que muchas gracias por esta propuesta y a los jóvenes por sumarse a la educación superior. Muchas gracias.